Claudio Albert The Unit Music Tomando el control Cuando esa nena se pone a bailar forma Un descontrol Cuando mueve esa cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar forma Un descontrol Cuando mueve esa cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar forma Un descontrol Cuando va bailando rápido te para lista Con sus cuadimientos ella te para lista Con su cara inocente a todos los seis de mañana Nadie que comience a bailar nadie la para Ella con su flow se roba el flow Cuando comienza a bailar se enciende el flow Y no lo pare Y que nadie la pare 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 Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Cuando mueve esa cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Cuando mueve esa cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Cuando mueve esa cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Cuando mueve esa cadera Hace que tiemble todo Al ritmo de la música El DJ controla su latido Ella baila en duda de un giro Se roba los suspiros Mientras va bailando Mientras va disfrutando Mientras está bailando con toda la mirada Ella está arrasando Ella con su flow se roba el show Cuando comes a bailar se enciende el club Se enciende el club Cuando comes a bailar Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Cuando me besa en cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Cuando me besa en cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Cuando me besa en cadera Hace que tiemble todo Cuando esa nena se pone a bailar Forma un descontrol Claudio Albert De Unit Music Desde Río Tercero Creando música para que lo baile el mundo entero Creando música para que lo baile el mundo entero